Mi asistente ya llegó Mi asistente ya llegó Así estaba Desde el New York Desde el New York ¿Dónde está? Por allá, mamá Y ha traído para mí Un lindo yo-yo ¿Sabe su yo-yo, por favor? Los chicos que no saben Tú sí sabes yo-yo también Mi asistente Sigan con el yo-yo que no se pare Mi asistente ya llegó Desde Brasil Y ha traído para mí Un lindo balancín Algunos se acuerdan El balancín era una cosa que Bueno, no se lo voy a escribir demasiado Pero se jugaba moviéndola así Entonces van a estar con su yo-yo Y con el balancín a la vez ¿Ya? Por favor, todos Mi asistente ya llegó Desde Quito Desde Quito Desde el interracional, ¿no? Y ha traído para mí Y ha traído para mí Un lindo banquito A ver, dale el esfuerzo ¿Cómo se hace el banquito? Mi asistente ya llegó Desde el chicle Desde el chicle Y ha traído para mí Un rico chicle ¿Cómo se hace el chicle? ¿Cómo se hace el chicle? Debe ser por la macería No me siento bien Bravo, bravo Bravo, bravo Gracias por ver el chicle Gracias por ver el chicle